Buenos días, explicamos también este documento para las calificaciones de orden cualitativo para el tercero de bachillerato. Aquí tenemos las asignaturas, educación para ciudadanía, corrientes filosóficas, informática educativa, investigación, problemas del mundo contemporáneo y educación física que son de carácter cualitativo. Tenemos nuestro primero, segundo y tercer trimestre y los consolidados. Nos ubicamos aquí y asimismo, como nos dice los lineamientos, los aportes están divididos en actividades disciplinares o interdisciplinares individuales y actividades disciplinares o interdisciplinares grupales. Aquí hemos puesto dos insumos de lecciones, pruebas, tareas, proyectos y en las actividades disciplinares y disciplinares grupales, proyectos, exposiciones, talleres y productos. Aquí podemos ingresar los criterios de evaluación. Tenemos en nuestras pestañas, la letra A, la letra E, P y la letra I, que son de carácter cualitativo. N, que es no evaluado, viene a ser ya automático, ¿no? Y esto pasa, en este caso, para materia de educación física y para las demás asignaturas, como mostramos al inicio. Si nosotros ubicamos, por ejemplo, las letras, vamos a ubicar por aquí unas letras, E, P. Ya tenemos directamente un promedio, un promedio de aporte. Proyecto integrador, también podemos ubicar las letras y las vamos a cambiar, miren, E, P, evaluación del periodo, todo es cualitativo. Consolidado, aquí ya no está, aquí está ya nuestras letras que hemos ubicado, ya como un promedio, y aparecen también las estadísticas de cada asignatura. Lo mismo pasa para el segundo trimestre y para el tercer trimestre. Ahí tenemos los consolidados, miren, aportes, proyecto integrador y evaluación del periodo académico. Las calificaciones trimestrales, primero, segundo y tercer trimestre, el proyecto final y la evaluación. Proyecto final, en este caso para tercero bachillerato. Este documento, para que ustedes puedan adquirirlo, voy a dejar el contacto de la autora intelectual, un contacto celular en el link de la descripción del video.